Música Con mi esposa hemos vivido situaciones muy lindas Cuando cumplimos 10 años de casado la llevé a Brasil Cuando cumplimos 20 la fui a buscar Una de las fuentes del humor es la suegra Mi suegra fue a ver a una de esas personas que adivinan el futuro Él le explicó que una en otra vida se convierte en un animal Mi suegra le dijo, ah, entonces yo puedo ser una víbora en otra vida Él le dijo, no, dos veces lo mismo, no Me abrió mi suegra, me llegó un telegrama Decía, ¿qué hacemos? ¿La enterramos o la cremamos? Dije, no corra riesgos, haga las dos cosas Nunca me voy a olvidar ese verano que fuimos a Punta del Este Bajamos la primera mañana a desayunar en el hotel Le dije al mozo, hoy quiero café con leche con medias lunas Me dijo, no tenemos medias lunas, tenemos pan tostado Le dije, bueno, tráigame café con leche con pan tostado El segundo día bajo y le digo, mozo, quiero café con leche con medias lunas Me dijo, no tenemos medias lunas, tenemos pan tostado El tercer día bajo y le digo, mozo, hoy quiero café con leche con pan tostado Me miró y me dijo, ¿cómo? Ya no le gustan más las medias lunas Ay, mi mujer y yo, mi mujer y yo Debo confesar que mi mujer y yo fuimos inmensamente felices durante 25 años Hasta que un día nos conocimos Y así concluimos el homenaje a Juan Verdaguer y tu recreo Ahora podés ir a buscar otro recreo Ponerte a estudiar con alguno de los otros videos de Finanzas con Humor O encontrar, que no debe ser muy difícil Alguna alternativa superadora de cualquiera de estas dos opciones Gracias por haber estado ahí Nos reencontramos en cualquier momento Gracias por ver el video